Empezaron los muchachos sin decirle a nadie ¿Ya vamos? ¿Ya? Hola, Grand Finals En Grand Finals Yo no lo puedo haber puesto mejor Happy Feet Estamos en Grand Finals Hablando de Grand Finals Estamos en Final De lo gran Final Destination Llega a la level El fighting game en el fighting phase La gente que conoce esa referencia Esto está bueno Vamos a ver, vamos a ver señores El tono lo vemos que está perdiendo el final Está como tranquilo porque tiene dos setas Sí Yo te digo, también está frío Él lleva aquí rato haciendo checha con nosotros No tengo que ver con eso El clico me dijo que va acá, que va Que quiere ganar Nadie que quiere perder Nadie quiso negociarte con nada ¿Tú estás seguro que no lo negociaste? No No, no estás seguro Ah bueno No meto la mano en el fuego Pero Ustedes saben gente ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Quién va a ganar esta Grand Finals? Vamos a ver Yo veo Está empate manín Está empate manín Yo creo que Grispor puede quitarle a los dos Se le va a ser difícil pero puede Este es un buen torneo para ganar señores Grispor me dijo que tiene la placa que se ganó en la romana Y ahora quiere el trofeo del Fighting Fest Ay sí Eso Vamos a ver gente ¡Oh! Le damos al coquito Pero que este tigre tiene un... Sí, no te... Ahí Pero... No te puedes confiar, tiene que agarrarte manín, eh Wow Yo lo hubiera sumado Yo lo hubiera sumado Yo lo hubiera sumado Yo estoy pidiendo aquí Mr.Tono te ve Jajajaja El americano, tranquilo, ya esa blasfemia Jajajaja Pero esto no está caliente en verdad con más Vamos a ver El Digo tiene que hacer algo ¡O! Creo que hizo algo ¿Me escuchó? Me parece que eso fue... Yo creo que se conquistó. Yo no lo vi. Pero el hecho es que nada más sacó uno. Flamenco. Dice que le hizo mucha pasamagia al final. Vamos a ver. La gente quiere ver qué es lo que... Están tirando unos traques convenientes en el chat. Un saludo a los que están tirando esos traques en el chat. Están pasados los muchachos. Gracias a Dios que los muchachos... El gran perro rudo. Yo no lo quería decir. No se pasen. Anyway, volviendo al match. Al Gliscor está... En situación de Edgar. Y le salió una bomba, man. Y por si acaso. ¡Wow! Ganó el primer juego. Gliscor tiene el counter. En el primer set. Es importante destacar eso. En el primer set. Tenemos a Millie aquí, aquí... Aquí... Y aquí... Tenemos... Ese set... Ese set lo que lo está viendo. Casi, casi, casi lo estamos viendo en la televisión. Vamos a ver gente. Tenemos a Quentin y a Baby... Que no quieren ver la Grand Finals. No sé por qué. ¿Por qué será? ¿Qué? Te lo pregunto. Tono lo llevó nuevamente a... Yoshi Story. Vamos a ver si tiene el punish. Al Gliscor rodando. Y al Gliscor con el back air. Un poquito temprano ahí, Tono. El obvio. A mí me gusta mucho el obvio contra el pitch. Es una herramienta que Mar tiene, que sale relativamente rápido. Abarca mucho por arriba y la mata por arriba. ¡Wow! Una vez no funciona. Pila de... Pila de... De spot dodges. No funciona una vez. Al otra vez. No funciona la segunda. Al otra vez. Ley de vida. Tono venía con el traque, pero lo agarraba. Forward throw. Un poquito. Muy buen día. Ay, loco. Te pareció a Connor. No, 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 no. Mátase el tigre con el ne. Sigue queriendo matar bonito. Ay, Dios mío. Qué habladoría. Downsmanch no mata, eh. Y Yoshi's. Of course. Lo digo porque en la... En la... Todo el mundo le dice a Gliscor que ese Downsman está roto. Y él dice, pero es que no mata. Le da el porcito, pero no mata. La da con Enti. Pero quédate ahí. Ey, pero perdónalo. Ya. Quédate ahí. Si quiere matar. Estamos en Grand Finals, manito. Tiene un C abajo. Si quiere ganar. Tiene que meter niveles. Tiene que meter niveles. Eso es así. Y él le ganó dos veces a Elien. Ahora que vengan a ganarle. En tono. Wow. Tremendo Barre Cama. Fuerte para Gliscor no fue en Tipper. Hashtag. Wow. La de Zane no se pega. No. Hashtag, qué loco. No, no, no te apures. Es un chito muy malo. Prefiero no decirlo. Se supo todo. ¿Eh? Se supo todo. Alguien le tocó con el recovery. Pero tono con el combo. Tono lo tenía en la equina, Pitch. A Gliscor. Wow. No tenía nada que hacer. Fair, fair, fair. No tenía. Pitch no podía hacer nada. Tú te fijaste en esa secuencia. Lo mismo que él estaba haciendo. Era como Street Fighter que estaba jugando. Lo mismo que él le hace a los Foxes en la equina. Cuando mete presión. No, pero por lo menos Foxes puede agacharse. Y hacer un shine. Pitch no puede hacer nada. Ese pony está roto. Se downthrow de Mark. Vaya la quina. Wow. Fue bueno, pero no completamos. Sí se va. Ah, qué tal. Oye al otro. Si todavía. No me sé lo traje. Ese recovery de Griscor le funciona otra vez. Pero esta vez el tono no le pudo hacer la pared. Una vida, señores. Y Pitch cogiendo porcentaje. La primera la ganó tono, ¿cierto? Sí, pero ya para eso deja que termine este y la ponemos una vez. No, la otra la ganó Griscor. Está uno a uno. Uno a uno que está Griscor. Así que el counterpick fue de... Y viene el tono con un Fox. Yo te dije que le ibas a Foxes y le salí a Dreamland. Vamos a arriesgar. Vamos a darle una vida, una mano a Griscor. Tiene dos sets. Pero es mejor si tú puedes ganar en el primero. Es mejor. Salí de eso porque Griscor viene para ti, manito. Lo que quizá no le sea lo suficiente. Quizá no le convenga a tono hacer eso. Porque después se le tiene que volver a matar a Mark. No, eso no es problema. No, tú dices que no es problema. ¿Mark Fox? No, eso no. Por malo es pollo Fox. Pollo Mark también. Pollo Mark también. Todito pollo. Es un problema. No, pero... Pollo o Pichu, man. Griscor pudiera sacar un pollo. 2019. Tracker. Spoiler de lo Tracker. Bueno, monstruo. Tira al otro. Ah, que tienen un delay. Pero esto no está tirando pila de tiros. A mí me llama la atención como nunca le castigan ese rol a mixto. ¿Cuál? Que el del lequire le están haciendo presión y el rueda, más normal. Ah, ok. Me parecieron porque no están acostumbrados a que el meta ha cambiado tanto que nadie rueda. Eso y que él lo hace con cierto cuando no se la perra. ¿Qué crees que? Pila de tiros y después nea. Puedete. Oh, pero tono. Y después el puñito y le. Tonotakali. Está pasando lo que sucedió en el primer juego. Tonotakali empezó frío. Después fue calentando, pero en el primer juego no. Frío, mira una bomba para ver si lo calentamos. Qué reflejo de Griscor. ¿Cuál es el de Reverse? ¿Me canceló? ¿Dauwting? Wow. ¿Cómo te ha pasado el de Daunting ahí en verdad? Nerv se pegaba. Como él venía tan lejos. ¿Qué sonrilla para cuando? Ahí, me lo like. Nada de cuenta. Eh, pero pues. Hasta yo me estoy saltando ya. Vamos a ver, gente. Dash Attack de parte de Griscor. Y momento de S-Gar. Oh, cojito. Claro que sí. Hay un Stitch. Oh, my goodness. Ya se lo pegaba. El Chulo. Como le dicen por ahí. El Chulo. El Exodia. El Stitch. El Agrio, como le decimos allá a nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo? El Agrio. El Agrio. Ok. Ya tú sabes. Tremendo Smash. Heart to the Toneo. Toneo con el Back Air. Wow. 49%. Habrá combat. Los tiros hacen toda la diferencia. La Contripla. Wow, tremendo game. Precipito a los hechos. Ahí no se precipita. 2-1. Muy buen game. 2-1. Y el Gliscor con el Back Air. Vamos a ver, gente. Oh, my God. Y cambiamos a Marth. Y ya. Dos espadasos y un machetazo, loco. Wow. Melegros. En este mundo, Marth tiene ventaja. Porque tiene recovery. Que le lleva a Peach. Sí. Y él tiene el mira que recovery tiene. Que Peach no puede cubrirlo a veces. Pero a Gliscor no le gusta ser Mark Hiller, ¿no? Siempre tiene un déficit. Ay, Dios mío. Siempre tiene un déficit. Cuando no es que no quiere hacer Chain Grab. Ahora que no hace Mark Hiller. Quiere tirar ese coquito, sí. Se ve bonito y todo, pero Marín. Mate los bolos de Mac. Claro. Porque esa es la... Peach de por sí pierde la mano contra Mark. Hermano. Eso va a recama, Marín Tanroth. Y eso agarra, mira. Pero de por... Hermano, use lo que te tiene a su favor. Wow. Tono con el back carry, señores. La sombrilla. La sombrilla. El combo. Oh, muy bueno. Ok. Y sigue el combo. No, no. Lo que hizo extendé demasiado. Yo creo que ese... Ese dash attack. Muy rara vez hubiera sido bueno. Su drop nail. Exacto. Pensamos a like, pero parece que no le llegó la información. No, no. La pinta de Suraco lo hubiera matado. Sí. La pinta de Suraco no hubiera llegado a la situación de matarlo. Pero ahí lo hubiera matado. Toto de Suraco no hubiera matado. Toto de Suraco no hubiera matado. Sí. Al Glisscore con el comeback. Tundra Cat. Pero... Ay, Dios mío. Ahí sí se va a morir. No, en la tableta se va. No, en la tableta se va. No, en la tableta se va. No, en la tableta se va muy alta. No, todos nos tratando de hacer el agarre. Glisscore sigue estirando. Espera al final. Vamos a ver, gente. Wow, tremendo barricana. Marcana. 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 Le quitó la cara así a Pilgo. Wow. Dios mío. Toto no está jugando bien ese hermano. Sí. Parece que ha visto un par de videitos ya. Sí, sí, sí. Creo que no. Decidió Baby Hay. Está castigando, Full Don. Está castigando. Si tú no gana esta y otra, nos vamos para la casa. Si tú no gana esta y otra, nos vamos para la casa. Pero al Gliscor dice no, será muy tarde, será muy tarde. Dice que quiere su plaquita. Si, loco. Ah no, es un trofeo. Oh my goodness. Lo más roto que he visto all day. Un Stitch. Yo creo que es un Stitch el único que puede hacer que Gliscor gane esta mano. No importa. No importa. No, eso no era un Stitch, era uno normal. Oh, tenemos el spacing. No, no se paró con golpes. Inteligente el muchacho. Oh my god, que quiere hacer el tono. Dios mío. Me huele a Fountain. Me huele a Fountain. Cuando lo lleve a Final. Él lo está pensando, él quiere llevárselo para dos. En el Counter Plane, vamos a ver. Usualmente Tono le lleva un ching aquí. También es lo mismo que Fountain. Un Ching. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Está jugando a Funturioso. Gliscor. No. No, no. Pero al parecer eso es lo que tiene que hacer, pilas de down smash. No. No, no. y se pone situación peligrosa bueno que guardo el salto si no hubiera estado en peligro peligro de función siempre tiene su flow siempre tiene su salto es como piu piu siempre tiene su salto tremendo el señor un poquito fallo creíble tirándolo todo hasta el puerquito tremendo ya esencial una galleta ya tira una galletita porque la galleta la otra el coronas wow tremendo como y para colmo a su favor wow me pensé que iba a tratar de hacer downer pero me sorprendió con el ánimo de la mano a la gente con el backer wow agarra no puedo hacer eso no funcionó de nada octiles se parte el tono tú viste eso el trató de hacer un wave land octiles tremendo se parte del disco él tiene que se aclarar el tono tiene sus emociones afuera cada vez que le quitan una vida el reclama cada vez que le quita una vida es un tipo de cuerpo y si él quiere que yo diga cosas positivas no mentiras está jugando mil enseñó una vida más de parte de gliss trató de leer un salto pero no estaba haciendo una manera totalmente diferente un poquito maní ahí es el juego no quiere terminarlo ahora porque el sábado ese machete ha sido el main manín y lo ganó y tenemos el winner de gran finales el winner del fighting fest 2018 min lee el tono aumentado gente wow wow